Si no tengo pa' comer, nunca falta pa' beber, ya se prendió la rumba, dime cuánto hay que poner. Si no tengo pa' comer, nunca falta pa' beber, ya se prendió la rumba, dime cuánto hay que poner. Llegamos al bodegón, yo pedí una de whisky con una caja de ron. Me da una caja de cerveza, pa' cuando llegue en la fresa, con el lazo en la cabeza, lo bueno está por venir. Yo quiero un litro de naranja, con dos bombonas de anís. Y de comer, ¿qué vas a pedir? Ey, y es que tú no has escuchado el coro, ey. Si no tengo pa' comer, nunca falta pa' beber, ya se prendió la rumba, dime cuánto hay que poner. Si no tengo pa' comer, nunca falta pa' beber, ya se prendió la rumba, dime cuánto hay que poner. Desde el comienzo me siento atrapado, yo no sé qué me pasa, estoy trancado. No te molestes si no te pagao, hablamos el lunes que ya ando arrancao. Yo soy así, yo soy así, no pa' comer, pa' beber, yo nací. Yo soy así, yo soy así, no pa' comer, pa' beber, yo nací. Si no tengo pa' comer, nunca falta pa' beber, ya se prendió la rumba, dime cuánto hay que poner. Si no tengo pa' comer, nunca falta pa' beber, ya se prendió la rumba, dime cuánto hay que poner. Ahora quiero que levante la mano, el que no tiene pa' comer, pero tiene pa' beber. Si no tengo pa' comer, nunca falta pa' beber, ya se prendió la rumba, dime cuánto hay que poner. Si no tengo pa' comer, nunca falta pa' beber, ya se prendió la rumba, dime cuánto hay que poner. Yo soy como Rob, ¿y cuál es el peo? Yeah, 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 ya tú sabes. Nenequijada, el panista de los videos, ¿y quién más? José González, José González, y DJ Andes, produciendo papá. Yeah, 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 yeah. Si no tengo pa' comer, nunca falta pa' beber, ya se prendió la rumba, dime cuánto hay que poner. Yo tengo pa' beber, eh, 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 eh. Bien, ya, eh, 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 eh. ¡Graciname, ya!